Este para ti, para ti, tu jugo, para ti también. Ay, quedas solo una manzana. Soy el mayor, me la va a dar a mí. Yo soy el menor, a mí me la va a dar. Justicia para todos. Por más pequeño que sea, sé justo y equitativo en todo acto de tu vida. Es un valor que está en ti. Es un compromiso. Con tus valores y los nuestros, iniciamos el cambio en la justicia. Justicia Honorable. País Respetable.